Hola mi gente linda, gracias por suscribirse al canal, a todos los que lo han estado haciendo y si tú no te has suscrito, pues también te invito a que te sumes a nuestra familia de suscriptores aquí con mi familia que vino a despedirme y les voy a mostrar el documento que tuve que firmar para poder viajar de La Habana a Miami aquí está mi hermano ayudándome con los maletines, él no se va todavía, se va a quedar por unos días y este es el documento relacionado con tu resultado del test de COVID que tienes que firmar y entregar eso fue todo lo que tuve que hacer, al parecer porque ya había traído y mostrado mi documento de los resultados de mi test de COVID no me pidieron llenarlo, aquí les muestro CADECA que estaba cerrada, no estaba funcionando así que si por si acaso les pasa y necesitan cambio, les aconsejo que lleven billetes en dólares de a 1, de a 5, de a 10 especialmente de a 1 porque si necesitan comprar algo o comer algo o llevar algo, el cambio se lo van a dar en moneda nacional bueno aquí voy despegando, mi vuelo salió como con dos horas de atrás, ustedes saben que de La Habana a Miami normalmente es como unos 45 o 50 minutos, esta vez el piloto estaba corriendo de tal manera que cuando las aeromozas salieron a repartir la merienda, el piloto les mandó a virar para atrás porque en cuestión de 30 o 35 minutos ya estábamos preparándonos para aterrizar en Miami que les cuento, me sorprendió mucho que cuando llegué al aeropuerto de Miami nadie me pidió mostrar el resultado de mi test de COVID así que al parecer para lo único que preocupa es para que el gobierno de Cuba te deje salir porque una vez que llegas a Miami, todo bien miren que lindo el aterrizaje en Miami, que cantidad de luces algunos tal vez les trae lindos recuerdos otros tal vez por primera vez lo están viendo y pronto lo verán en realidad Dios mediante, gracias una vez más, muy contenta y agradecida por tu apoyo al canal, les quiero gracias 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 gracias